hola qué tal estamos activos estamos activos bien activos, empezamos la tarde y a la gente que se suscriba al canal y que den like y comenten lesucine gordinho tv que lo que estés broman es feo en la fila hoy y 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 panamá es un país con mucho calor hay que ir atrás cuánto vale? un dólar hay mucho vivero aquí la vendeó la oficial esa es la que vende para que sepa esa es la oficial agua sorda venga agua sorda y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adolfo, habla. Gracias. 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 Gracias.